En las carreteras de todo el planeta, existen grandes problemas de tráfico, negligencia e imprudencia humana que terminan en accidentes, en los cuales miles de personas pierden la vida o quedan lisiados para siempre. Pero el cambio que el mundo necesita, ya está aquí. Gracias a la invención humana, la tecnología y el amor por el planeta, nació USK Transport, el nuevo sistema de transporte aéreo, ecológico y futurista. Que llegó para dar solución a los problemas del transporte mundial. Con vehículos seguros De alta velocidad Capaces de unir ciudades, países y continentes Y una flota de buses aéreos Con capacidad de traslado De hasta 50.000 personas por hora Las industrias también podrán movilizar sus cargas en los contenedores marítimos que viajan por el cielo, por un costo menor que cualquier transporte existente. El mundo necesita un cambio Con un transporte más seguro Sin demoras Sin contaminación Que se mueva en un espacio aéreo Con inteligencia artificial Y energía solar Y cuidando la ecología USK Transport Que se mueva en un espacio aéreo 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 ya creo que ahí ya tenemos otra vez sonido bien muy buenas tardes mis socios bienvenidos a esta presentación de hoy 2 de agosto ya el mes de agosto el día número 2 son la 1 05 de la tarde de hoy 2023 vamos a obtener hoy nuestro entrenamiento que tenemos frecuentemente los miércoles a la 1 de la tarde hora colombia en el tema de duplicación o cómo construir un negocio exitoso así que bienvenidos a esta presentación y vamos a compartir entonces acá pantalla para que podamos iniciar nuestra presentación de la tarde de hoy espero que se encuentren muy bien espero que todos acá estén atentos a toda la información para que podamos aprender desarrollar y potencializar habilidades que muchas veces nosotros creemos que no las tenemos simplemente lo que ha sucedido es que las dejamos por ahí y no las explotamos pero acá estos espacios es precisamente para recordar acerca de todo eso y que podamos empezar a aprovechar y potencializar los resultados a través de skyboard community porque porque en skyboard community es donde estamos aplicando todas estas habilidades para que podamos precisamente generar mejores ingresos ya que todos nosotros los que estamos acá presentes pues somos personas que queremos aprender que queremos duplicar y que queremos expandir esta tecnología y las personas que se van conectando por favor ahí me van contando desde qué lugares se conectan y me van contando también si se está escuchando bien y si se está viendo bien iniciemos para el tema que vamos a tratar hoy son precisamente pasos que son sencillos que conducen al éxito para las personas que de pronto no me conocen mi nombre es elmer herrera soy administrador financiero y de sistemas especialista en gerencia de proyectos coordinador regional para colombia desarrollador de negocios y vengo compartiendo esta información de manera profesional ya hace más o menos unos tres años toda la duplicación en los temas de nuestra tecnología pero he sido partícipe del proyecto desde el año 2017 y tuve la oportunidad de reconocer en las dos sedes que tenemos como centros de pruebas y demostraciones tanto en bielorrusia como los emiratos árabes y pues tengo el conocimiento para poderles compartir una información valiosa una información que vale la pena y una información que definitivamente es una realidad tangible sobre todo lo que estamos desarrollando con nuestra compañía así que nuevamente les digo bienvenidos y demos inicio como vamos a hablar de la duplicación lo primero que quiero contar contarles y compartirles y o más bien preguntarles si ustedes sabían que la duplicación está precisamente desde nuestro adn porque porque cuando estamos hablando de la duplicación para nosotros poder existir el día de hoy pues dependimos de esa duplicación sabías por qué porque sencillamente necesitamos para haber nacido dos padres cuatro abuelos ocho bisabuelos 16 tatarabuelos 32 trastatarabuelos 64 pentabuelos 128 exabuelos 256 sectabuelos 256 sectabuelos 512 sectabuelos 1024 enabuelos y 2048 decabuelos sólo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias 4094 ancestrales todo esto es aproximadamente unos 300 años antes de que naciéramos estuvo de que naciera yo detente un momento y piensa de dónde salieron cuántas luchas han luchado por cuánta hambre han pasado cuántas guerras han vivido cuántas 17 días sobrevivieron nuestros antepasados pero no todo malo obviamente hubieron cosas muy positivas y muy buenas y precisamente cuánto amor cuánta fuerza cuánta alegría y estímulo estímulo nos legaron cuánto de su fuerza para sobrevivir cada uno de ellos tuvieron que tuvieron y dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos sólo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos ha pasado y a la providencia de dios ahora es tu turno tú eres fuente de duplicación que quieres dejar a tus siguientes generaciones esto lo hemos hablado sencillamente desde la parte para nacer para nosotros poder existir y probablemente algunas de las personas que están acá o de los que escuchan posteriormente este webinar pues habrán tomado la decisión de pronto de no duplicarse bajo este concepto de sencillamente no tener hijos no tener descendencia pero nosotros no sólo nos enfocamos en el tema de la duplicación como seres humanos para poder existir sino que también lo hacemos desde la parte de compartir una información de compartir un proyecto de compartir cosas que nos pueden beneficiar a todo el resto de humanidad y eso es precisamente de lo que estamos hablando hoy y de lo que vamos a trabajar o vamos a aprender dentro de nuestro proyecto y dentro de nuestra compañía skyboard comunica pero para hablar de este tema precisamente estamos refiriéndonos a que todos y cada uno de nosotros queremos crecer en profundidad versus ancho o porque normalmente la gente no tiene los mejores resultados dentro de estos negocios en estructuras de red por acá nos está saludando Patricia Suárez desde Bogotá bienvenida Patricia bienvenida Juanita bienvenida Claudia y espero que se sigan conectando otras personas porque normalmente pues sé que en este espacio los que se conectan son pocos porque el resto de los socios normalmente se encuentran en horas laborales pero si nos hemos dado cuenta que en nuestro canal de YouTube en la sección de webinarios pues posteriormente son bastante los que han entrado a visitar y a aprender un poquito de estos temas pues bueno me alegra mucho y bienvenidos a quienes están acá por qué nosotros entonces vamos cómo vamos a construir esas estructuras de negocio para que nosotros podamos crecer y así como está esta fotografía empezamos a expandir en red y a tener cobertura en lo posible a nivel mundial pues al construir una estructura en el marketing en red pues es importante entender su objetivo lo que quiero lograr si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo pues debemos concentrarnos en encontrar personas y miembros de mi equipo que estén tan comprometidos que sean dispuestos y que sean leales que quieran definitivamente tener éxito que sean tan comprometidos como nosotros lo estamos siendo o incluso muchísimo más ¿por qué? porque necesitamos definitivamente gente con actitud gente que definitivamente quiera lograr y alcanzar los sueños y las metas que se hayan propuesto en su vida pues como todo esto se tiene que hacer poco a poco y paso a paso pues el primer paso es precisamente encontrar algunas personas para nuestra primera línea de trabajo y trabajar con ellas que es lo que nos dice desde la parte teórica y normalmente todos los gurús de esta industria que debemos de tener un máximo de 5 personas en nuestra primera línea para poder arrancar estas estructuras ¿y por qué habla de máximo un grupo de 5 personas? porque vamos a tener el tiempo suficiente y la disposición suficiente para entrenarlos para ayudarles a encontrar a otras personas e introducirlas dentro del sistema ¿qué sucede? cuando nosotros normalmente registramos a una persona pues eso no es duplicar simplemente estamos haciendo un registro y probablemente lo hicimos por generarnos una comisión y ya pero el tema de la duplicación va mucho más allá ¿qué sucede? cuando el patrocinador normalmente termina yéndose o sencillamente no quiso desarrollar más el negocio y algunos de las personas a las que invitó se dieron cuenta de esto y nunca les explicó, nunca les duplicó la información de manera profesional pues sencillamente estas personas también resultan yéndose porque creen que no funcionó, porque sencillamente piensan que no existió o como su patrocinador se fue, consideran que no es bueno seguir ese camino simple, ¿qué necesitamos? precisamente compartir la información que la gente se entere de todo lo que tiene que ver con nuestra empresa y con nuestro proyecto para que cada uno de ellos tome su propia decisión debemos por lo menos ya una vez tengamos a las personas con las cuales vamos a trabajar ese máximo de 5 personas para dedicarles el tiempo suficiente tratar de profundizar por lo menos en al menos en 3 niveles ¿por qué? porque de esa manera nosotros les vamos a enseñar a hacer el trabajo así vamos a enseñar a cada uno de nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y vamos a construir esos 3 niveles en profundidad en nuestras estructuras quiere decir que entonces para nosotros sería hasta un cuarto nivel, ¿cierto? acá estamos hablando de nuestra primera línea y si vamos a profundizar en la de ellos pues llegaríamos hasta un cuarto nivel para nosotros tercer nivel para nuestros socios directos cuando nosotros hacemos esto entonces podemos dejar que estas personas trabajen también por su cuenta para que hagan lo que nosotros les enseñamos a hacer construir sus propias estructuras ya con su propia gente esa es la ley de la duplicación donde lo hacemos nosotros mismos enseñamos a nuestros socios a realizarlo entrenar a esos socios en cómo enseñar a entrenar a su vez a sus socios directos y poder crecer en profundidad a continuación pues ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? pues podemos seguir registrando nuevas personas en nuestra primera línea y duplicar todas las acciones así que volvemos y armamos otro equipo de 5 personas y volvemos y hacemos el mismo procedimiento de esa manera definitivamente podemos asegurar un crecimiento en profundidad versus ancho el objetivo es enseñar a nuestros compañeros a que a su vez enseñen a otros nuevos compañeros esa es realmente la esencia de la duplicación y nosotros pues lo hacemos de manera también práctica nosotros no nos quedamos haciéndolo solo en la teoría y cómo lo vamos haciendo precisamente aplicando todo este conocimiento y compartiendo la información que tenemos en Skyboard Community para que se sigan uniendo más personas a nuestra compañía cuando yo lo hago de manera presencial y cuando nos vamos a sitios de reuniones yo lo trato a hacer normalmente en dos sesiones ¿por qué en dos sesiones? porque en la primera parte lo que voy a hacer es a reunir a las personas que ya conocen un proyecto que ya son socios y que ya pertenecen a Skyboard Community ¿por qué hago eso de esa manera? porque primero quiero escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus dudas o por el contrario también que nos puedan retroalimentar en todas las cosas positivas en lo que les ha ido mejor, de qué manera lo están compartiendo, cuáles son sus estrategias qué cosa les está generando mejores resultados y qué de pronto no les está generando tan buenos resultados así podemos hacer, compartir con esos socios y sencillamente podemos retroalimentar la información referente a todo lo nuestro ¿verdad? y también es un espacio para que la gente se pueda conocer no simplemente hablamos de trabajo es un espacio donde también podemos, ya que son socios, que tengan relacionamiento ah, venga, yo no sabía que usted estaba dentro del negocio pero venga, cuénteme, ¿en qué parte está? ¿cómo me puedo apoyar? en ese sector hay unas personas que de pronto yo no tengo la facilidad de ir hasta allá y usted que está tan cerca me podría apoyar creamos lazos de amistad también y nos convertimos en apoyo para poder seguir creciendo dentro de nuestra compañía en la segunda sesión, lo que yo le digo normalmente precisamente a estos socios es que cada uno de ellos se comprometa a invitar por lo menos a 10 personas que lleve por lo menos a esas 10 personas a cada uno de esos eventos para que en el momento que estemos allá, pues aplicamos estas técnicas de duplicación pues hacemos la presentación del proyecto y al final de la presentación hacemos un grupo cerrado en donde cada socio que ya hace parte de la compañía pues se sienta en un círculo cerrado con los socios a los cuales se invitó, a los prospectos ahí de una vez va a comenzar a hacer el tema de la duplicación haciendo el registro o sea que vamos aplicando todo el conocimiento ya en la parte práctica ahí van a hacer el registro y les va a comenzar a preguntar qué fue lo que más les llamó la atención de la presentación nunca se les ocurra simplemente preguntarles si les gustó ¿por qué? porque la gente normalmente por decencia va a decir sí me llamó la atención, eso está muy chévere, muy bueno y ya si usted le pregunta es qué fue lo que más le llamó la atención de la presentación le aseguro que la gente le va a comenzar a enfocar o darle por lo menos las indicaciones de qué fue lo que le gustó más puede ser la parte ecológica, puede ser la parte tecnológica puede ser la parte de la movilidad cualquiera de los temas en los cuales nosotros nos enfocamos y de esa manera pues usted como ve que conectó pues es más fácil para que usted pueda avanzar en la conversación y poder llegar a un cierre efectivo ahora bien la otra manera de la duplicación lo podemos aplicar a través de redes sociales de diferentes maneras por información con las personas no sólo en nuestras áreas geográficas perdóname un segundo que por acá me escribieron que como que hubo una falla perfecto por acá entonces les decía que también nosotros podemos aplicar esto a través de las redes sociales y que debemos aprovechar todas esas redes sociales y todo lo que va sucediendo alrededor del mundo en aplicaciones como lo son hacer unas transmisiones en vivo a través de Zoom de Webinar de el mismo LinkedIn podemos hacerlo a través de Instagram de de diferentes aplicaciones que pueden existir para nosotros poder conectar con la gente una de las más frecuentes que hacemos dentro de nuestra comunidad es precisamente a través de Zoom y ¿por qué también hacemos esto? porque sencillamente podemos conectar a personas de cualquier parte del mundo desde cualquier lugar geográfico y podemos tener una mayor cobertura entonces es mucho más fácil para que la gente pueda conectar y entender toda la información que nosotros les vamos compartiendo ¿verdad? la otra manera es que ustedes aprovechen también no sólo hacer las presentaciones en vivo sino que ustedes pueden empezar a dejar material evidencias y todo lo que ustedes tengan relacionado con nuestra compañía para que empiecen a generar precisamente esa recordación en las personas que lo siguen a ustedes ¿de qué forma? en sus redes sociales pueden publicarlo en sus estados miren les recomiendo compartan esta información permanentemente en sus estados de WhatsApp en sus perfiles si tienen en Instagram en todas las redes sociales comiéncenlo a compartir y muchas veces ni siquiera tenemos que llamar a las personas sino que ellos nos resultan llamando a nosotros para que les contemos de qué se trata venga yo vi un video que me pareció maravilloso venga yo vi algo que están protegiendo el planeta venga yo vi una de esas presentaciones que hacen ustedes con su compañía en tres semanas los fines de semana los en vivo que realizamos y me gustaría ser parte de todo ese proceso cuénteme qué debo hacer todo eso tenemos que aprovechar y adicional a eso cuando nos inviten a hacer presentaciones en algún medio publicitario como radio, prensa o televisión pues que tengamos la seguridad de compartir nuestra información porque nosotros tenemos una información de poder y de valor para poder compartir con muchas personas gracias a toda esta duplicación que yo he venido desarrollando pues les puedo comentar que es definitivamente si podemos hacer alcanzables nuestros sueños uno de mis sueños precisamente era poder viajar por diferentes partes del mundo y lo he logrado gracias a la duplicación con Skyboard Comun esa duplicación me ha permitido ir a conocer también los dos centros de pruebas y demostraciones de nuestra compañía en el año 2019 estuve allá en el EcoFace en Bielorrusia en el año 2021 estuve en los Emiratos Árabes y este año en el mes de febrero nuevamente tuve la oportunidad de estar en los Emiratos Árabes Unidos viendo los avances de toda nuestra tecnología eso quiere decir que esta duplicación funciona y que definitivamente nos puede ayudar a alcanzar sueños y metas que nosotros nos propongamos en la vida así que vale muchísimo la pena no se queden simplemente pensándolo sino tomen acción pero para tomar acción lo primero que tenemos que hacer es crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo para nuestros equipos de trabajo para que las nuevas personas o los nuevos socios puedan participar en capacitaciones en seminarios en presentaciones en todo lo que tiene que ver para que puedan aprender y así mismo comiencen a duplicar ¿qué sucede? muchas veces es difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros cada quien lo hace de una forma diferente todo el mundo pues tiene una personalidad con un enfoque especial con diferentes habilidades una persona preferirá el estilo de trabajo de cualquiera de los socios que estamos haciendo presentaciones y otras preferirán el estilo que yo lo hago lo que es posible duplicar muy eficientemente y muy eficazmente es el sistema en sí que la gente comprenda que lo que estamos haciendo para qué lo estamos haciendo y cuál puede llegar a ser el resultado y los beneficios a nuestros socios se les debe enseñar a capacitarse en todo lo que tenemos dentro de nuestro ecosistema que cada uno de ellos puedan aprender sobre todo lo que nosotros tenemos en nuestra empresa las herramientas los tutoriales los entrenamientos todo para que ellos puedan aprovechar y tener la información a primera mano ahora bien nosotros al duplicar esta información podemos duplicarla de diferentes puntos de vista no solo viéndolo como un negocio sino viéndolo también como una oportunidad de ayudar a proteger nuestros ecosistemas nuestra naturaleza a poder dar soluciones y no ser parte de los problemas sino sencillamente ser parte de esas soluciones como donde nosotros sencillamente le podemos mostrar a las personas las evidencias que día a día las vamos viviendo cada uno de nosotros los atascos vehiculares la destrucción del planeta el acabar con el hábitat de los animales el destruir las selvas y los bosques todo este tipo de cosas esos son problemas que nos afectan a todos no es que porque este animalito murió por allá en cualquier otro país o en cualquier lugar pues eso no nos afecta a nosotros claro que nos afecta porque se va generando un desequilibrio natural y muchas especies empiezan a no tener sus lugares o sus hábitats para poder seguir viviendo y algunos de ellos pues sencillamente o son el alimento de algunos depredadores y esos depredadores en no encontrar alimento pues que empieza a suceder pues tienen que migrar para otros lugares y terminan afectando los lugares donde normalmente están habitados por personas ¿qué sucede con esto? ah no, es que están tumbando la selva por allá en el Amazonas y yo como vivo en África pues eso a mí no me interesa no, así no funciona nuestro planeta así no funciona la vida si en el Amazonas que es uno de los mayores pulmones del planeta se sigue con esa deforestación con todo lo que está pasando ambientalmente allá en esa zona pues ¿qué va a suceder? que eso afecta al mundo entero que a todos nos está complicando el tema del cambio climático y todo lo que depende de esa destrucción de nuestro planeta cuando nosotros les mostramos todas estas problemáticas a las personas pues es mucho más fácil también duplicar porque la gente quiere conectar con algo que tenga un propósito con algo que sencillamente pueda ayudar a ser parte de una solución que podamos ser parte de algo mucho más grande que no simplemente nosotros como seres humanos y de manera independiente sino como una comunidad y como partícipes de unos ecosistemas y de un mundo en el cual debemos cuidar y proteger y de esa manera nosotros les podemos compartir nuestra visión nuestra tecnología de lo que estamos realizando lo que estamos haciendo y las soluciones que estamos presentando a todos esos problemas e inconvenientes que se dan ahora bien ¿qué tipo de y qué equipo quieres tener en tu organización? ¿qué equipo es el que tienes que quieres tener dentro de tu comunidad dentro de Skyward Community? pues por lo menos yo quiero tener un equipo que sea proactivo por favor prestenle atención a este corto videíto para que puedan ver de qué tipo de equipos quieren tener que sea proactivo 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 Gracias. 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 Si se dio la oportunidad de entregarles todo el detalle pues podemos empezar a hacer seguimiento planteando una reunión programando una segunda cita generándole a enviando la información a través de correo electrónico a través de redes sociales por donde le solicite o simplemente agendar también una pregunta telefónica para poder hacer ese seguimiento y poder aclarar más objeciones y no se fueron de resolver en ese momento puntual. ¿Listo? Asimismo, pues precisamente nosotros tenemos espacios en donde podemos estar invitando a la gente a diferentes presentaciones que hacemos diferentes personas desde diferentes partes del mundo en todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología. De esa forma también ayudamos a resolver todas esas objeciones, inquietudes que la gente se le va presentando. La invitación a reuniones es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir invitando a las personas precisamente a estas presentaciones y tenemos que hacerlo de manera constante y permanente si queremos duplicar. No es que ya este mes invité a uno y no llegó, entonces pues no, yo como que todavía no voy a invitar a nadie más. No, si usted quiere tener resultados y si quiere alcanzar sus metas y si quiere tener éxito dentro de este negocio, pues estas son cosas fundamentales que tiene que hacer. Aprender, entender el negocio y aplicar estos pasos en donde usted posteriormente no solo se va a dedicar a hacer las invitaciones a las reuniones, sino que usted también puede llegar a ser presentador de todo este tipo de cosas que estamos haciendo dentro de nuestra comunidad. Ya sean en capacitaciones, ya sean en reuniones, ya sea de manera presencial, de manera virtual, de manera en línea, como sea, pero usted tiene que empezar a asumir esa responsabilidad si está duplicando la información y está creciendo también con sus equipos. Y vamos a centrarnos un poquito más en estos tres. En estos tres estamos hablando primero de establecer metas y nosotros para establecer metas debemos hacerlo de una manera inteligente, en donde nosotros debemos ser específicos, debemos de ser medibles, debemos de ser alcanzables, debemos de ser realizables y debemos de tener un tiempo para cumplir con cada uno de estos objetivos o metas que nosotros nos tracemos en la vida. En donde nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y definitivamente analizar qué es lo que estamos haciendo en este momento, qué hicimos hace cinco años y nos propusimos hace unos cinco años atrás o diez años atrás. En este momento, al detenernos y pensar en el ahora, qué hemos logrado de lo que nos hemos propuesto. Si lo hemos logrado, perfecto, lo felicito. Y ¿sabe qué? Estoy seguro de que ya se ha propuesto muchísimas más metas, más altas, para que usted ya se dio cuenta que lo puede lograr, que lo puede alcanzar y que definitivamente encontró la manera de hacerlo de una manera más acelerada porque ya pasó esa primera meta, ya cumplió ese primer objetivo, ya cumplió ese primer sueño. Y así mismo lo va creciendo porque quiere cada vez ser una mejor persona y capacitarse y entrenarse en todo lo que usted desea en su vida. Pero si por otro lado, usted de las personas que se siente estancada, que definitivamente ve que no está avanzando y que lo que usted se propuso hace unos años atrás no avanza por ninguna parte, pues tiene que comenzar a replantear. Tiene que comenzar a mirar de qué manera. Puede que no cambie el sueño, pero lo que va a cambiar es el camino por el cual va a recorrer. Aquí hago referencia. Usted hace cinco años atrás, a manera de ejemplo, dijo, yo en cinco años quiero tener mi casa propia. Pero si usted es de las personas que desafortunada o afortunadamente, afortunadamente tiene un trabajo, pero desafortunadamente depende solo de un salario y un salario mínimo y quiere una casa que no le va a alcanzar ni por 50 años que esté trabajando a ese ritmo, pues sencillamente usted tiene que ser consciente y replantear las posibilidades. Y la idea no es bajar sus sueños al nivel de sus ingresos, sino más bien subir sus ingresos al nivel de sus sueños, ¿verdad? Esta es una herramienta. La duplicación en nuestra compañía es sencillamente una herramienta poderosísima que le puede alcanzar a cumplir esos sueños. que si usted hasta este momento no lo ha logrado, pues sencillamente replantea una nueva alternativa, replantea una nueva herramienta como la que nosotros le estamos presentando para que usted pueda generarse unos ingresos mucho más acelerados y mucho más grandes de los que tal vez pueda estar generando de la manera tradicional como lo está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que renunciar a su trabajo. No, precisamente este tema de la duplicación lo que nos ayuda es a expandirnos en tiempo, a expandirnos en ingresos. ¿Por qué? Porque normalmente muchas de las personas dicen es que yo no me meto en esos negocios porque no tengo tiempo. Pero si usted precisamente entiende cómo duplicamos esta información, pues más tiempo sí que va a tener. Y allá vamos a ir ahorita más adelante para explicarles más en detalle. Cuando estamos proponiéndonos esas metas o cumplir esos sueños dentro de nuestro negocio, también tenemos que ponernos metas como cuáles. Yo arranqué el negocio y quiero llegar de la manera más rápida a ser líder dentro de nuestro proceso. Recuerden que dentro de nuestro proceso en el plan de marketing tenemos siete niveles de crecimiento. Y yo le digo a la gente, una vez usted se registre o cuando yo como patrocinador lo invite al negocio a registrarse, mi primera misión es llevarlo al rango líder, lo más pronto posible. Yo lo puedo hacer prácticamente en un día como lo podemos hacer en un mes. Eso depende también de usted. Cierta parte o cierto porcentaje depende de quien lo esté guiando. ¿Por qué? Porque le está dando los parámetros, lo está orientando y le está diciendo venga, no se me quede durmiendo porque si usted ya tomó la decisión de ser parte de este proyecto, miremos qué camino quiere tomar. Solo se quiere quedar como un ahorrador y ir armando su portafolio. Listo, con esas personas pues tal vez uno no se desgasta tanto porque ya sabe de entrada que son personas que no quieren duplicar. Pero si es alguien que me dice que quiere duplicar, que quiere crecer, que quiere aprender, pues me voy a concentrar también en poder guiarlo para que pueda tener las herramientas suficientes y lo voy a acompañar también para que pueda ir haciendo presentaciones y de manera muy rápida podamos subir al rango líder. Depende de mí como patrocinador y depende de la persona a la cual le estoy patrocinando porque esto no se trabaja solo. Yo puedo mandarle información, yo puedo acompañarlo, yo puedo citarlo, pero si él no cumple con todo esto, pues no vamos a lograr ningún éxito. Y por otro lado, si es una persona que le gusta tener una mentoría, una guía, y yo por el contrario no le presto atención para nada, pues tampoco lo va a lograr. Sin embargo, hay personas que somos muy autodidactas y nos gusta también investigar, revisar y analizar por nuestra propia cuenta. Para nosotros también poder empezar a crecer y duplicar la información a nuestro ritmo, a nuestro estilo. ¿Ven que hay diferentes maneras de poder llegar a una misma meta? Si yo quiero llegar a ser líder, puedo hacerlo de las maneras que yo les comenté. Ahora bien, cuando yo estoy subiendo esos rangos, pues que es lo más seguro, que yo quiero seguir al siguiente rango, pero para seguir al siguiente rango, obviamente necesito de mis equipos. Y por eso hablamos de que si mi equipo no crece, pues yo no voy a crecer. Si yo no comparto, si yo no duplico, si yo no genero estrategias para crecer a mi equipo, pues yo tampoco crezco. Porque este no es un negocio que si quiero crecer dentro del plan de marketing, pues no lo puedo hacer solo. Sencillamente no funciona el modelo así. Y eso es lo que más me llama la atención de estos modelos de negocio. En donde no es un tema de venga a ver paso por encima de alguien, y no venga a ver, no le comparto la información porque si le comparto de pronto me va a ganar a mí. No, al contrario. A mí me conviene que la gente ojalá sepa más de lo que yo sé. Ojalá la gente desarrolle de una manera más acelerada lo que yo les enseñé inicialmente. Que se vuelvan maestros del maestro. ¿Por qué? Porque sencillamente eso también nos va a generar a nosotros resultados y satisfacción de tener unas personas totalmente proactivas dentro de nuestros equipos. Por otra parte, cuando nosotros estamos invitando a las personas, no tenemos que adivinar ni predecir lo que puede pasar con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo me pongo a predecir y dependiendo del enfoque, y si yo no conozco totalmente el proyecto y me pongo a compartirlo, probablemente cometer errores. ¿A qué tipo de errores me refiero? Resulta que normalmente nosotros, cuando estamos construyendo esa estructura en red, pues es la base de ingresos adicionales y constantes en nuestro futuro. Y para aquellos que crean ese marketing en red, para que su red se desarrolle con éxito, pues debemos estar agregando nuevas personas o como lo denominamos en nuestro árbol, nuevas peras, nuevas manzanas, con la fruta que lo quieran relacionar. Entrenarlas y conocer el sistema de duplicación para que puedan hacer exactamente lo mismo que nosotros les hemos compartido o mejor de lo que nosotros los hemos hecho. Y de este modo vamos a asegurar que nuestra estructura crece en profundidad y ancho. Pero cuando nosotros estamos por acá analizando y no conocemos el proyecto completo, lo más seguro es que se enfocan directamente en el tema de la plata. Y piensan solo que podemos generar mejores ingresos porque solo podemos traer a gente con buenos recursos para que me dé una buena comisión. ¿Qué sucede? Por una parte, está bien, porque te enfocas en pensar en grandes inversionistas, en personas que quieran tomar decisiones, en personas que vean y conecten con nuestra visión. Pero no descartes a la gente. ¿Por qué? Porque eres de los que dice, venga, voy a invitar a fulanito porque yo sé que tiene buen dinero. Pero a fulanito no lo invito porque yo sé que está sin trabajo y plata no tiene. Entonces, ¿para qué me desgasto invitándolos? Y lo más seguro es que no, me va a decir que no vende. No cometan ese error porque probablemente esa persona antes se está buscando una oportunidad en donde pueda crecer, en donde no tenga que depender de un horario ni de un jefe. Y cuando tú le compartes esta oportunidad, conecto de una vez. Y es de las personas que te dicen, pues yo plata no tengo, pero un montón de gente para contarle esta oportunidad tan maravillosa, sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Que lo más seguro es que esa persona va a ser súper pilosa al trabajar, va a generar muy buenos ingresos y adivina qué va a suceder contigo. Pues que también te ayuda a crecer y empiezas a generar también ingresos. Entonces, vuelvo y digo, no predigas ni adivines por la gente a la cual estás invitando. Esto, más que un proyecto, se convierte en una responsabilidad. ¿Una responsabilidad en qué sentido? Una responsabilidad en compartir con las personas una visión de poder entregarles una herramienta para que ellos puedan, vuelvo, repito, alcanzar y cumplir sus sueños. Volver a lo que les comenté ahorita, lograr subir sus ingresos al nivel de sus sueños. Y los sueños de todos nosotros sé que son muy grandes. Y no depende simplemente de un salario, sino depende también del potencial que le queramos meter y el acelerador que le queramos meter dentro de nuestro negocio para cumplirlo. Por eso, también yo hablo de que tenemos que empezar a hacer el análisis a cómo hacemos los seguimientos. Una cosa es hacer el seguimiento a un ahorrador y una cosa es hacer seguimientos a los socios que les gusta duplicar. ¿Los dos son importantes? Claro que son importantes. Pero a un socio ahorrador, pues yo le voy a estar compartiendo información o lo voy a dejar de lado porque lo más seguro es que puede que se anime a seguir aumentando su portafolio. Puede que en algún momento resulte invitando a uno que otro familiar o amigo porque le llamó la atención y comprendió que esto vale la pena compartir. Pero los que quieren ser socios activos, pues son a los que más les vamos a dedicar tiempo. Incluso, pues, tal vez no siempre, pero por lo menos en sus inicios, mientras se enamoran del proyecto, mientras lo desarrollan, mientras generan sus habilidades y posteriormente hasta nosotros vamos a aprender de ellos mismos. Porque pueden tener hasta mejores estrategias y tienen mejores resultados que nosotros mismos que fuimos los cuatro senadores. Perfecto, de eso se trata, lograr conseguir esos diamantes, esas personas que definitivamente quieren crecer de manera exponencial y no debemos de dejarles de hacer seguimiento. Y acá es cuando llegamos al tema del tiempo, en donde yo les digo precisamente que estos negocios son desarrollados para las personas que no tienen tiempo, que no tienen dinero. ¿Por qué? Lo del mero es que yo me la paso todo el día trabajando y a duras penas cuando llego a la casa tengo para poder compartir una horita, dos horitas con mi familia, ayudarles a hacer tareas a los hijos y medio organizar las cosas para el otro día y termino rendida y me tengo que irme a la cama a descansar y ya no me da tiempo de nada. Mire, si usted quiere cambiar esas situaciones y si quiere cambiar un poco ese estilo de vida por algo mucho mejor en donde pueda tener tiempo, por donde pueda tener mejores ingresos y pueda hacer las cosas que usted desea y no las cosas que le toca, sencillamente tiene que empezar a organizar de una manera más estratégica su tiempo. Que así sea inicialmente con 20 minuticos, media hora que le dedique a esto, pues va aprendiendo de una nueva manera de ir por un nuevo camino para poder alcanzar esas metas y esos sueños que usted tiene. Y acá es donde sencillamente nuestro tiempo se duplica. ¿Por qué? Porque si yo entreno, yo capacito a otras personas y esas personas empiezan a desarrollar el negocio, es como si yo fuera y hiciera 5, 10, 20 presentaciones. ¿Por qué? Porque yo ya los capacité, yo ya les transmití la información y ellos están duplicando la misma información. Ellos van a generar ingresos, van a estar trabajando y ese tiempo que ellos están aplicando es como si fuera tiempo también mío. Porque sencillamente generan ingresos a medida que van trabajando y esos ingresos los benefician a ellos y me van a ver beneficiado a mí también. comprenden la manera de poder ser estratégicos para poder multiplicar nuestro tiempo, para poder nosotros multiplicar también nuestros ingresos. De esto se trata, de que se organicen para que tengan tiempo para su entrenamiento, para capacitarse no solo en la parte económica, sino en la parte espiritual, mental, física, en poder compartir más tiempo con su familia, con sus amigos, dedicarle tiempo a sus hobbies, a sus entrenamientos, a lo que usted desee. Organice ese tiempo y le aseguro que puede poder tener mejores resultados. Y de esa manera, sencillamente, pues nosotros vamos conociendo a muchas más personas, generando una comunidad, una confianza, unos lazos de amistad y vamos teniendo relacionamiento con muchas más personas. Y vamos optimizando el tiempo y ese tiempo se nos va convirtiendo también en dinero porque nosotros entonces no vamos a estar persiguiendo el dinero. Por el contrario, el dinero va a ser un resultado del esfuerzo del trabajo y de todas las buenas acciones que nosotros vamos desarrollando dentro de nuestro programa de Skyboard Community. Y vamos creciendo de manera exponencial y vamos duplicándonos de manera exponencial. Pero ahora bien, para nosotros poder obtener esa libertad financiera, pues sencillamente tenemos esa formulita en donde vamos a tener en la duplicación acciones simples que van a generar grandes, vamos a abarcar a un gran número de personas en un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque les dije por allá más arriba que nosotros tenemos que ponerle a esos objetivos o sueños, pues un tiempo porque esto nos puede quedar infinito porque la vida se nos va pasando y no logramos cumplir las cosas que queremos. Esto sencillamente lo vamos a dividir por algo que son limitaciones internas y limitaciones externas. ¿Por qué? Porque hay una cosa que son limitaciones externas. Muchos nos amenó, nos decimos es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no hago, es que no. Usted tiene que empezar primero que todo a cambiar su mentalidad y empezar a darse la seguridad y a autovalorarse en todo lo que usted desarrolla y en lo que hace. Y esas limitaciones internas tenemos que simplemente empezar a eliminarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestros pensamientos para poder lograr y alcanzar todo lo que nosotros queremos en la vida. Pero hay otras limitaciones externas que no dependen de nosotros y nosotros tenemos que aprender a manejarlas o sencillamente tenemos que preverlas para que no nos afecte y de esa manera podemos llegar a tener una libertad financiera. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos vibrando de una manera diferente. Vamos teniendo como que irradiamos felicidad, como que las cosas van cambiando, como que la gente nos va viendo de una forma diferente. Como que va diciendo venga y usted ahora sí lo veo que está yendo al gimnasio. ¿A qué hora? Si usted se la pasaba toda hora trabajando. Venga, yo veo que usted ahora tiene el tiempo para llevar a sus hijos al estudio y después tiene tiempo para recogerlos. ¿Qué está haciendo? ¿En qué anda metido? Que antes nunca lo veíamos por acá porque sencillamente no tenía tiempo y a toda hora se la pasaba trabajando. Yo no lo veía solo con una cara de cansancio, como de mal genio, como de hambre a toda hora. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que está haciendo. Entonces, cada vez que usted simplemente contacte con las personas, cada vez más personas le van a dar una respuesta de un sí. Un sí, quiero tener la vida y quiero tener la calidad de vida que usted ya está teniendo. Un sí, a cambiar el rumbo o el camino o el proceso para poder alcanzar esas metas que tanto sueña y tanto desea. Y vuelvo y le repito, sencillamente vamos creando comunidad, vamos generando lazos de amistad, vamos optimizando nuestro tiempo y vamos generando mejores ingresos. Conectamos con los sueños de las personas, escuchemos a las personas porque por eso nos dieron dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos para que nosotros sencillamente podamos aprender a medida que la gente nos va hablando. Aprendemos de lo que ellos quieren, de lo que ellos sueñan y de lo que ellos esperan y nosotros de esa manera podemos conectar nuestro proyecto con esa visión o con ese sueño que esa persona tiene y podemos enlazar no solo un negocio sino crear lazos de amistad porque nos comprometemos también con el crecimiento personal y profesional de los socios que vamos teniendo. Y de esa manera vamos a tener que definitivamente entender que definitivamente la duplicación es el mejor vehículo que nosotros podemos tener para poder alcanzar y llegar a cumplir con nuestros sueños y con nuestras metas. Que eso es como si usted se comprara un jet el mejor avión un avión de lujo para que usted pueda pasear por todo el mundo pero usted ni siquiera sabe por dónde entrar cómo moderarlo cómo pilotearlo cómo mejor dicho no tiene ni los recursos para poderle echar la gasolina para poderse mover es como si lo tuviera y parqueado en un hangar y sencillamente no lo disfrutara. Eso no lo debe hacer y nosotros sí que tenemos los mejores vehículos para poder crecer de manera exponencial dentro de nuestro negocio. ¿Verdad socios? Estos vehículos son los que nos están ayudando a potencializar y poder cumplir todos los sueños que nosotros tenemos porque vamos sencillamente apoyando esta tecnología construyendo nuestros portafolios y logrando alcanzar nuestras metas. Y vuelvo y le repito la frase que les dije a lo largo de la presentación ¿Quieres bajar tus sueños al nivel de tus ingresos o quieres subir tus ingresos al nivel de tus sueños? Pues yo soy de las segundas personas. Yo quiero subir mis ingresos al nivel de mis sueños porque cada vez quiero estar mejor quiero tener mejor calidad de vida quiero tener más tiempo para compartir con toda la gente con la que yo quiero y deseo y anhelo poder estar con ellos cada vez más tiempo. Todo ese tipo de cosas la puedo lograr pero yo debo lograrlas teniendo unos muy buenos ingresos porque eso me permite alcanzar cada vez mejor mis sueños y cumplir con todo lo que quiero. Porque si sencillamente yo hago lo contrario pues me toca como que no, ya no quiero la casa que me soñé sino me tocó la casita. Ya no puedo tener el carro que quería tener sino me toca tener ahí una bicicleta para poderme mover. Ya no puedo tener un avión sino que me toca mirar a ver si viajo un bus porque no tengo de otra forma. Socios comprendan todo lo que les quiero decir espero ser claro en la información porque todos ustedes tienen el poder de poder lograr el poder de lograr todos sus sueños y sus metas. pero depende es solo de ustedes que tomen acción y nosotros en nuestra compañía para ir cerrando tenemos también una plataforma de adaptación en la cual nosotros podemos aprender capacitarnos entrenarnos para poder duplicar la información de una manera profesional y poder ser artífices del cambio de vida de muchas personas. Poder compartirles herramientas que puedan ayudarles simplemente a evolucionar. donde nosotros podemos tener en este momento un acceso a unos cursos que son gratuitos dentro de nuestra plataforma pero que hay otros cursos que son con mentorías con expertos y que nos hacen seguimiento y que tenemos una promoción en donde nos dicen que vamos a recibir unos paquetes que si lo compramos en esto que dice lo quiero todo tan solo nos van a tener unos costos especiales y nos van a dar adicional participaciones si duplican toda esta información si la comparten con sus equipos de trabajo si comparten todo esto que está sucediendo dentro de nuestra comunidad les aseguro que esa duplicación va a ser de una manera mucho más rápida esa duplicación lo va a ayudar a crecer a sus equipos y a crecer usted mismo de esa manera usted sencillamente va a poder tener los resultados que espera y de esa manera sencillamente usted va a poder sencillamente cumplir con todas las expectativas sueños y deseos que usted tiene en su vida mis socios les agradezco enormemente por estar acá conectados los invito a que en esa plataforma de adaptación y capacitación pues sencillamente puedan ingresar y de esa manera también ustedes puedan empezar a entrenarse en todos estos procesos y recuerden que también allá tenemos un curso en este tema duplicación y lo da una persona todavía más experta de lo que yo soy yo todavía sigo aprendiendo todos los días de todo un poco pero hay gente que tiene todavía mayor conocimiento mayor experiencia y los invito a que dentro de nuestra plataforma pues se capaciten y aprovechen todas las herramientas que nosotros tenemos mis socios les mando un abrazo gigante que tengan una excelente tarde y recuerden que con Skyboard Community ayudamos también a proteger nuestro planeta feliz tarde para todos que nos vemos y nos vemos que nos vemos Gracias.